En esta sesión de clase trataremos el tema de introducción a los accionamientos de motor, así como el driver de motor de corriente continua y el arranque de motores. Iniciamos con la interrogante, ¿cuál es la función de un driver de motor de corriente continua? Para poder responderla debemos precisar que un controlador o driver de motor es un pequeño amplificador de corriente, cuya función es tomar una señal de control de baja corriente y luego convertirla en una señal de corriente más alta que puede conducir un motor. Un driver es un sistema. En la figura se muestra un diagrama de bloques de un driver de motor típico. La carga puede ser un sistema de transporte, un sistema de tracción, los rodillos de accionamiento de un molino, el compresor de un acondicionador de aire, el sistema de propulsión de barcos, una válvula de control para una caldera y así por nombrar algunos ejemplos. El bloque convertidor electrónico de potencia puede usar diodos, mosfets o tiristores. Asimismo, los controladores pueden constar de varios bucles de control para regular el voltaje, la corriente, el par, el flujo, la velocidad, la posición, la tensión u otras condiciones deseables de la carga. Cada uno de estos puede tener sus características limitantes intencionalmente colocados para proteger el motor, el convertidor o la carga. En esta sesión vamos a analizar alguno de estos drivers, así como el accionamiento de motores por lógica cableada. Iniciamos. Los motores de corriente continua se utilizan ampliamente en sistemas de velocidad variable y sistemas de control de posición en los que se requiere una buena respuesta transitoria y un buen rendimiento en estado estable. Los ejemplos se encuentran en unidades robóticas, impresoras, máquinas y herramientas, laminadoras de procesos, industrias del papel y textiles y muchos otros. El control de un motor de corriente continua es sencillo, principalmente debido a la incorporación del conmutador dentro del motor. El cepillo del conmutador permite que el par desarrollado por el motor sea proporcionado a la corriente del inducido si la corriente de campo se mantiene constante. El conmutador mecánico limita el voltaje máximo aplicable y la capacidad de potencia máxima a unos pocos cientos de kilowatts. Se utilizan combinaciones en serie o en paralelo de más de un motor cuando los motores de corriente continua se utilizan en aplicaciones que manejan cargas más grandes. La corriente de armadura máxima y su tasa de cambio también están limitados por el conmutador. Los pequeños motores de corriente continua tienen excitación por imanes permanentes para el campo, mientras que los motores de mayor tamaño tienden a tener un suministro de campo por separado para la excitación. Los motores de corriente continua excitados por separados, representados en la figura superior derecha, tienen excitación de campo fijo. Son muy fáciles de controlar a través de la corriente de armadura que se suministra desde un convertidor electrónico de potencia. Los convertidores de tiristor de corriente alterna a corriente continua con control de ángulo de fase son los más empleados para los motores más grandes, mientras que los conmutadores de voltaje de encendido-apagado, también llamados convertidores de corriente continua de conmutación modulada de alcho de pulso PWM, son los más usados para las unidades del servomotor. El motor de corriente continua excitado en serie tiene su circuito de campo en serie con el circuito de armadura, como se muestra en la figura inferior derecha. Dicha conexión proporciona un alto par a baja velocidad y bajo par a alta velocidad, una característica que puede combinar bien con las cargas del tipo de tracción. Los tiristores se utilizan para construir la primera etapa de un driver para motor eléctrico, con el fin de variar la amplitud de la forma de onda del voltaje, como vimos en la figura superior derecha de la diapositiva anterior, a través de los delvanados del motor, como se muestra en la figura superior derecha. Las secciones del rectificador y del inversor pueden ser circuitos de tiristores. Se usa un rectificador controlado junto con un inversor de fuente de voltaje modulado por onda cuadrada o ancho de pulso para crear el sistema controlador de velocidad par. La figura inferior derecha muestra una onda cuadrada o PWM con un rectificador controlado en el lado de entrada. El interruptor del bloque inversor está hecho de tiristores para alta potencia. Los controladores de motores de baja potencia suelen utilizar inversores IGBT. Una de las funciones básicas de la electrónica de potencia es la conmutación. Por ejemplo, el interruptor que apaga enciende conocido como switcher. Podríamos entonces hablar de la función switching. Basándonos en la figura superior derecha, las funciones de switching se pueden caracterizar por completo con tres parámetros. La relación de trabajo de Dary Ratio, que es la fracción de tiempo durante la cual el interruptor está en su posición de encendido. Para fines de control, el ancho del pulso se puede ajustar para lograr un resultado deseado. Podemos denominar este proceso de ajuste como modulación por ancho de pulso. La frecuencia switch suele ser constante, aunque no en todas las aplicaciones. Para fines de control, la frecuencia puede ajustarse. Esto es inusual en los convertidores de potencia, porque las frecuencias de operación a menudo son dictadas por la aplicación de velocidad angular y frecuencia. El tiempo de retardo T0 o la fase de velocidad angular, donde los rectificadores a menudo hacen uso del control de fase para proporcionar un rango de ajuste. Algunas aplicaciones especializadas de convertidores de corriente alterna usan modulación de fase. La lógica cableada es una forma de realizar controles en la que el tratamiento de datos como botonería, fines de carrera, sensores, se efectúan en conjunto con contactores o relés auxiliares, frecuentemente asociados a temporizadores y contadores. La lógica cableada es la base a la que todos recurrimos directa o indirectamente para desarrollar un circuito de mando. Este tipo de instalaciones se basa en elementos discretos, como pueden ser los elementos basados en el electromagnetismo, como contactores eléctricos. También elementos eléctricos, elementos neumáticos, elementos hidráulicos, por citar algunos. Resumiendo lo antes expuesto, la lógica cableada se efectúa con elementos aislados entre ellos, comunicándolos y uniéndolos mediante un sistema cableado. En las figuras se muestra la simbología de los elementos que componen la lógica cableada, como son los contactores, que tienen por función habilitar o cortar un flujo de corriente. Este equipo electromagnético puede ser manipulado a distancia y es clave en el funcionamiento de motores para automatización. También tenemos los relés de sobrecarga, que son dispositivos que se emplean para proteger los equipos eléctricos contra sobrecargas. Del mismo modo tenemos los interruptores automáticos. También tenemos fusibles que se utilizan para proteger las líneas de alimentación de los motores contra cortocircuitos y sobrecargas de breve duración, por citar algunos. El mando es el proceso en un sistema por el cual una o varias magnitudes, como las de entrada, influyen en otras, que son las de salida, aprovechando la regularidad intrínseca del sistema. Las características del mando es el proceso de acción abierta a través de un único componente transmisor o de una cadena de mando. La denominación de mando se utiliza muchas veces no solo para dicho proceso, sino también para el conjunto de la instalación que lo compone. El circuito de mando es el encargado de realizar funciones de temporización, retroalimentación, enclavamiento, etc., con los cuales manejamos un control de nuestro sistema. Estos circuitos generalmente funcionan con corriente monofásica en 220 voltios y tienen menor exigencia en cuanto a potencia porque son solo de maniobra. El circuito de fuerza es el circuito principal que será el encargado de transmitir la potencia al elemento accionado. Consta de tres o cuatro líneas en caso de ser trifásico o trifásico con neutro. También se puede dar el caso de que sea de dos líneas si es una conexión monofásica. Los conductores para este circuito deben ser bien dimensionados para soportar el paso de corriente de las máquinas. En este esquema se representan las máquinas, los contactos principales de potencia, protecciones frente a sobrecargas y cortocircuitos. Los circuitos de potencia son aquellos elementos que hacen de alguna manera el trabajo duro, puesto que son los encargados de ejecutar las órdenes dictaminadas por el circuito de mando. Este tipo de circuito se caracteriza por trabajar a tensiones superiores de 230 o 400 voltios, en corriente alterna principalmente. Los circuitos de potencia se representan en los esquemas de potencia donde se incluyen una serie de elementos. Entre los más representativos se encuentran fusibles, interruptores tripulares, contactores, relas térmicos, así como motores. El arranque directo es el método más simple para arrancar un motor trifásico de inducción o asíncrono. Consiste simplemente en conectar los devanados del estator directamente a la red eléctrica por un proceso de conmutación simple, con el cierre de contactos de potencia denominados contactores. En este tipo de arranque se producen grandes corrientes de arranque, por lo que pueden causar efectos sobre la red a la que se encuentra conectado. Por este motivo, las compañías eléctricas suelen limitar la potencia nominal de los motores conectados a la red. En motores cuyas corrientes de arranque superan los 30 amperios y que sean arrancados numerosas veces, se deben tomar acciones para prevenir la ocurrencia de valles de tensión en el resto de la red eléctrica. Pese a estas desventajas, el arranque directo es el método más simple y económico de puesta en marcha, por lo tanto, el preferido si la red y el accionamiento lo admiten. Con un arranque de motor estrella triángulo, la puesta en marcha del motor trifásico asíncrono se realiza mediante una transición entre los devanados. El arranque estrella triángulo consiste en arrancar el estator del motor conectado en conexión estrella y cuando la velocidad se estabiliza luego de un periodo de tiempo, conmutarlo a conexión triángulo, completándose así la aceleración y el proceso de arranque. Este método de arranque es apto solo para accionados cuya carga sea inicialmente reducida y creciente con una velocidad, como por ejemplo ventiladores, compresores y bombas rotativas y en general máquinas que arrancan en vacío. En el caso de que la corriente de arranque original para el arranque directo tenga valores muy altos y que sean perjudiciales sobre la red a la que está conectado el motor, se puede diseñar este sistema, el cual surge en considerar el arranque satisfactorio si el pico de corriente en la conmutación no resulta mayor que el pico inicial. Una ventaja adicional de la conexión estrella triángulo es que si puesto en marcha se presentara un estado de baja carga o marcha en vacío, se puede conmutar estrella mejorándose el factor de potencia y rendimiento. Encontramos la aplicación de los drivers de motor de corriente continua en laminadoras de procesos, impresoras industriales, industria textil, unidades robóticas, por mencionar algunos, donde vemos la gran diversidad de aplicaciones para esos drivers, los cuales ayudan en el proceso industrial de una manera eficiente. Luego del desarrollo de la sesión, concluimos que los motores de corriente continua se utilizan ampliamente en sistemas de velocidad variable y en sistemas de control de posición en los que se requiere una buena respuesta transitoria y un buen rendimiento en estado estable. Además, los tiristores se utilizan para construir la primera etapa de un driver para motor eléctrico, con el fin de variar la amplitud de la forma de onda del voltaje a través de los desvanados del motor. Gracias por ver el video.